Vive una final adelantada en la UEFA Champions League. Los Reds tienen la oportunidad de superar a quien les arrebató el campeonato. Los merengues llegan como líderes de su grupo y con la firme idea de coronarse nuevamente. No te pierdas esta gran revancha. Este martes, Liverpool contra Real Madrid. Toda inicia a las 2 de una Centro 11 Pacífico por Univision y Tudem. Toda la UEFA Champions League en español está disponible en VIX+. ¡Gracias!